Una noche de abril Una campana de bronce Doblaron de amargura Sentí el alma venuda Y me puse a llorar Ay, uno dice María Y otro dolores Ay, según sana alegría O sin sabores Ay, una noche de abril Le cantaban sanetas Pa' hacerlas sufrir Macarena, cantale al mundo Tus penas La faltica del cariño Abrele en tu río Macarena Que la cruz, que las espinas Que el calvario, las cadenas También son tu corazón Macarena Macarena Deja ya de padecer Macarena se mude Ay, Macarena de Dios Perdida en el mundo El dolor de un amargo querer, de pena marchitaba la rosa de Belén, con la resignación, la espina de la fe, su boca no olvidaba la boca de José. Ay, qué terrible amor, el amor de Yahvé, misterio de una madre que nunca fue mujer, porque un ángel divino sembró sobre su vientre las semillas celestes del sueño de gran amor. Ay, cuando cae la noche en la sacristía, ay, los arcángeles bailan por alegría, ay, nadie sabe por qué la pintaba Murillo como a una mujer. Macarena, cantale al mundo tus penas, la faltica del cariño amable, tu nido. Macarena, que la cruz, que las espinas, que el calvario y las cadenas también son tu corazón. Macarena, Macarena, deja ya de padecer. Macarena, se muve, ay, Macarena, de pido.